Se dice que el destino pone todo en el lugar indicado en el momento exacto para que algo suceda. Y sin duda alguna, esta historia es prueba de ello. En el capítulo de hoy vamos a explorar cómo un árbol fue el responsable de la extinción de los mayas, y por defecto también de todas las tribus nativas de América. Comencemos con este extraño efecto mariposa que cambió la historia para siempre. En la escuela nos enseñaron que Cristóbal Colón fue quien descubrió América, sin embargo, la evidencia moderna nos demuestra que eso no fue así. Muchas personas antes que él ya habían llegado a América, y no me refiero únicamente a los nativos americanos, como por ejemplo todas las tribus que existían a lo largo del continente, como los diaguitas, los atacameños, los quechuas, los huarpés, los mayas, los aztecas, los incas, los apaches, los yux, los cheroquis, los cheyennes, los aguas, entre muchos otros, sino por ejemplo, en el año 1000, Leif Erikson llegó a Canadá, y posteriormente, al siguiente año, su hermano intentó establecer un asentamiento, el cual resultó en que fue asesinado por las tribus nativas de Norteamérica. Más tarde, Madoc Abbé Owen Weynet, un príncipe de Gales, que era amante de la navegación, se dice que él llegó a América en 1170, sin embargo, nadie le creyó una vez que él regresó. Años después, el rey del imperio malí, Abu Bakari II, partió en 1313, debido a su gran amor por la navegación y su deseo de descubrir nuevas tierras, y según dicen las leyendas, él llegó a América. Aunque lastimosamente no pudo volver, pero envió a algunos marineos para que cuenten dicha travesía. Y bueno, es aquí donde las cosas se ponen muy interesantes. Entonces, existen muchas otras historias de personas que llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Sin embargo, ninguna de ellas se puede comprobar a ciencia cierta. Ya sea porque en esos años no habían formas certeras de documentar ciertos hechos, porque ellos mismos no sabían que habían llegado a un continente desconocido hasta ese momento, o porque simplemente nadie les creía. Ajá, así es, posiblemente el motivo por el cual nadie se le atribuye la llegada a América antes que a Colón es porque a nadie se le creía tal hazaña. Pero, ¿por qué a Colón sí? Bueno, para responder esto vamos a tener que regresar a 1258, con este señor llamado Osman I. Puede que no te suene el nombre, pero él es posiblemente la mayor razón por la cual América entró al mapa mundial desde que Colón llegó a América. Osman I fue el primer sultán del Imperio Otomano. En su juventud tuvo un sueño. Un árbol crecerá y se hará tan grande que brindará sombra a todo mi reino, que será el mundo entero. Osman I fue un conquistador. Expandió por un factor de 30 sus tierras, y sus descendientes continuaron con su obra, haciendo que para 1400 el Imperio Otomano ya fuese uno de los imperios más grandes de la faz de la Tierra, y para 1453 lograron acabar por completo con el Imperio Bizantino, tomándose Constantinopla, lo cual supuso un gran problema para Europa, pues con ese movimiento les bloquearon por completo la Ruta de la Seda, haciendo que conseguir especies y, por supuesto, seda, desde Asia se vuelva algo casi imposible. 22 de abril de 1451. Nace Isabel I de Castilla, quien eventualmente sería la reina Isabel la Católica. Ella tuvo una infancia muy atípica, digamos que al puro estilo de Juego de Tronos, donde su padre falleció cuando ella tan solo tenía tres años, y su madre fue aislada, prácticamente encerrada por supuestos problemas mentales, lo cual le llevaron a que conviva con personas de varias clases políticas y sociales, e incluso tenga algunas carencias económicas, lo cual la llevó a tener una mirada un tanto distinta de la que habían tenido los reyes y reinas que habían gobernado previamente. Debido a la escasez de seda que se presentó por la caída de Constantinopla, Isabel desarrolló un gusto particular por este material, y cuenta la historia que los muy pocos comerciantes que todavía se daban maneras de traer seda a Europa narraban una muy misteriosa historia de cómo un navegante chino llamado Shen He había hecho un viaje de más de 48.000 kilómetros, descubriendo unas tierras nunca antes exploradas. A este dato hay que ponerle atención para algo que viene más adelante. El rey Enrique IV intentó hacer que ella se casara con hombres hasta 30 años mayores que ella, cuando tan solo tenía 16 años, pero por una serie de muertes, y sobre todo porque ella ejerció bastante resistencia ante tales propuestas, logró casarse en 1469 con Fernando de Aragón, un matrimonio que tenía bastantes ventajas políticas, pero también al parecer algo de amor mutuo, lo cual era bastante extraño en esas épocas, especialmente entre gobernantes. En 1482, un hombre llamado Cristóbal Colón vivía en la isla de Madeira, de Puerto Santo, una isla portuguesa que se encuentra al noroeste de África. En la misma se pone a analizar el clima, los vientos, y sobre todo observa el hecho de que en determinadas épocas del año cuando el viento soplaba hacia el este, llegaban extraños objetos y hasta cadáveres de una piel muy diferente a los humanos conocidos en esa época, lo cual despertó su curiosidad. A la par, los reyes de España buscaban desesperadamente la forma de competir contra Portugal, que ya había logrado trazar una ruta hacia Asia, por el sur de África. Entonces, gracias a que 200 años antes, Osman I tuvo un sueño del árbol que daría sombra a todo el mundo, esto dio inicio al Imperio Otomano, que en 1453 logró bloquear la ruta de la seda para los europeos, gracias a historias que la reina Isabel había escuchado en su juventud, porque ella tenía este agrado por la seda, y la esperanza de Colón de poder cambiar su vida, fue que estos dos personajes se reunieron, para que Colón le haga una propuesta de financiar un viaje, a quien posiblemente sería la única persona, con el poder económico y la mentalidad tan diferente de los pasados 1500 años, como para creer lo que hasta el momento se consideraba como un completo absurdo, del que toda persona se burlaba, y hasta el mismo Rey Fernando no dio su apoyo. Pero, gracias a toda esa serie de eventos, es que ella decidió financiar el viaje, que finalmente resultaría en que Colón llegue a América, y de paso a la historia de la colonización y conquista que todos conocemos. Entonces, ¿qué crees que hubiera sido necesario de esta historia, para que Colón nunca hubiera llegado a América? ¿Crees que si es que alguien más lo hubiera hecho en algún otro punto de la historia, hubiesen pasado las cosas de la misma manera, o quizá que los americanos hubiesen intentado partir, para descubrir tierras más allá del océano? Si tan solo Osman I nunca hubiese tenido el sueño del árbol, su imperio quizá no hubiese crecido, y nunca hubiese llegado a bloquear la ruta de la seda. Tal vez Isabel nunca hubiese llegado a desarrollar este gusto particular por la seda, que era muy escasa y nunca hubiese escuchado las historias, por ende nunca le hubiese creído a Colón, y no hubiese financiado su viaje. Se dice que el destino pone todo en el lugar indicado, en el momento exacto para que algo suceda. Y sin duda alguna, esta historia es una prueba de ello. Bueno amigos, este fue el capítulo de hoy de Hoy Aprendimos. Espero que les haya gustado este efecto mariposa. Nos vemos en un próximo capítulo. No te olvides que si es que te gustó, dale un like y suscríbete para que no te pierdas los demás videos. Nos vemos en una próxima.